Cómo yo te amo, cómo yo te amo, convéncete, convéncete, nadie te amará. Cómo yo te amo, cómo yo te amo, olvídate, olvídate, nadie te amará. Nadie te amará, nadie porque yo te amo con la fuerza de los bares, yo te amo con el ímpetu del viento, yo te amo en la distancia y en el tiempo, yo te amo con mi alma y con mi carne, yo te amo como el niño a su mañana, yo te amo como el hombre a su recuerdo, yo te amo. Yo te amo, puro grito y en silencio, yo te amo de una forma sobrehumana, yo te amo en la alegría y en el llanto, yo te amo en el peligro y en la calva, yo te amo cuando gritas, cuando callas, yo te amo tanto, yo te amo tanto. Como yo te amo, como yo te amo, convéncete, convéncete. Cáncete, nadie te amará. Cáncete, nadie te amará. Cáncete, nadie te amará. Cáncete, nadie te amará. Nadie te amará. Nadie te amará. Nadie porque yo te amo con la fuerza de los bares, yo te amo con el ímpetu del viento, yo te amo en la distancia y en el tiempo, yo te amo con mi alma y con mi carne, yo te amo como el niño a su mañana, yo te amo como el hombre a su recuerdo, yo te amo. Puro grito y en silencio yo Te amo de una forma sobre humana yo Te amo en la alegría y en el llanto yo Te amo en el peligro y en la calma yo Te amo cuando gritas, cuando callas yo Te amo tanto yo, te amo tanto yo Yo te amo con la fuerza de los males Yo te amo con la herida sobre el viento Yo te amo con la herida y en el llanto Yo te amo con mi alma Como yo te amo Nadie te amará